¡Arriba! 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 ¡Equiela Graciela! ¡Tónica! ¡Esa café! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Los viernes! ¡Tú aquí! ¡Yo! ¡Arriba! ¡Tú aquí! ¡Cómo! ¡Arriba! No sabía discutir y cada vez que nos miramos Y me ha salvado el corazón Los niños de mí Saber que estoy moviendo la suerte de mí ¡Tú aquí! ¡Yo allá! El amor a la tristeza No le amas El adiós que me diste a ese tiempo Y me ha salido en el corazón Porque estoy en el corazón Porque estoy perdiendo Daré su vida a mí Tú a ti Yo ayer Esto me está lejos Tú a ti Yo ayer El amor me ha sacado Tú a ti Yo ayer Yo me seguiré esperando Tú a ti Yo ayer Yo me seguiré esperando Tú a ti